Cuba Información La solidaridad tiene que estar en la calle, tiene que exigir el fin del bloqueo, tiene que exigir la devolución ocupada integralmente en el oriente de Cuba de Guantánamo y que Estados Unidos deje una vez por todas de hacer la guerra mediática contra la revolución de financiar a los grupos contra los revolucionarios tanto fuera como dentro de la isla y dejar a Cuba en paz. Esa campaña va encaminada al sacar el bloqueo a la calle y llegar a todo el mundo, sea militante o no sea militante, a llegar a ayuntamientos, a partidos, a gobiernos, a colegios, universidades y para eso queremos contar con todos y todas, con todos los grupos de solidaridad de Madrid. Con todas las noticias que se van publicando, da la sensación como que a partir del diciembre del 2014, que ya a partir de que los presidentes, para Obama y Raúl Castro, empezaron a empezar a ver cómo podríamos nosotros ir resolviendo esas contradicciones que por años nos han lacerado un poco a nuestros dos pueblos. Y realmente muchas de las personas han considerado, bueno, ya a partir de eso ya Cuba iba saliendo del bache del bloqueo, de las represiones que hemos determinado hemos tenido y que continuamos teniendo contra nuestro país. Muchas han sido las luchas que hemos estado de conjunto en el movimiento social con Cuba y el Instituto Cubano y bueno, el gobierno cubano. Podemos como ejemplo, cuando el tema del niño Elian, que solo por toda la denuncia que se hicieron en todos los sitios, en todos los lugares del mundo, pudimos lograr que finalmente ese niño fuera vuelto a su familia. Después, más recientemente, hemos visto también el tema de la lucha que hemos llevado a cabo con la liberación de los cinco héroes, que también ha sido una campaña que ha llevado el movimiento social en el mundo y que ha servido a que finalmente esos jóvenes pudieran regresar a su familia. Ahora tenemos un nuevo reto, un nuevo reto que considero que no es menos difícil, menos complejo que lo que hemos enfrentado hasta el momento y es que en los momentos actuales tenemos que tener bien claro y tener bien orientado a nuestro movimiento social con Cuba en cuanto a la vigencia del criminal bloqueo. En enero de 2016 y hace dos días, en marzo de 2016, anunció paqueticos, llamarlo así, de medidas hacia Cuba con objetivos muy claros en áreas en las que de alguna manera consideran ellos que son vulnerables para deslogar la revolución global. Pero al mismo tiempo, son medidas que van contra la política de sanciones que sucesivamente han aplicado el gobierno de los Estados Unidos. Área de viajes, área de convencios, área de intercambio, pero muy limitadas, muy limitadas. Hace dos días se anunciaron 11 medidas para mencionar esas directamente, para que vean qué es lo que estaba explicando el ministro Arroyo. Una es que se puede hacer transacciones bancarias a través de Estados Unidos por entidades cubanas, dice el ministro, hay que ver, los bancos tendrán que verificar si esto es el mercado. No sabemos si mañana, porque desde que Obama anunció en diciembre que iba a tener una nueva etapa con Cuba, la reacción con Cuba, ha aplicado multas a entidades bancarias, varias de ellas. O sea, es como que hay una cosa por aquí y otra. Varias multas a empresas internacionales que tienen relación con Cuba, legítimas en la suerte, no son delitos, para Estados Unidos sí, pero para la gente nacional de Cuba. Una medida, que vuelva a ser ridícula, esta palabra me la... a un botín, pero no sé si es la correcta, pero... es que los ciudadanos norteamericanos pueden adquirir productos cubanos en terceros países. Si uno está americanos que venía a España no podía comprar tabaco cubano en España, ni el más cubano, ahora, de pronto dicen que sí. Pero fíjense, en el siglo XXI es lo que está. La libertad tiene obligado a un ciudadano norteamericano de comprar en Madrid un tubo cubano. Eso es el bloqueo. Sería ideal para un ciudadano en Estados Unidos que adquiera un bote de miel cubana en Madrid o una botella que no es cubana y la hierba en Estados Unidos. Hace dos días el presidente dijo que ya no es la hierba. Y es lo que estamos hablando. El presidente autorizó de una armadía que más se ha divulgado hace dos días dijo el presidente de Estados Unidos que las personas que viajan dentro de esas limitadas 12 categorías de hierba en Estados Unidos a permitir a esos ciudadanos que gana Cuba pueden hacerlo ya no en grupo. Si no es individual una cosa es una proeza estamos en el siglo XXI para hacer que esas cosas lo damos. O sea que pueden viajar ya no tienen que depender de una organización que le prepare un viaje con fines educativos a Cuba que era una de las categorías que está permitida viajar a Cuba que tiene todavía dice la nueva medida que hacer un plan programa exhaustivo no pueden irse en la playa no puede hacer turismo así dice no puede hacer turismo entonces nos estamos hablando de una plena libertad de viaje que es segura que supuestamente las democracias garantizan usted tiene que después ir a Cuba en estas 12 categorías y hay una que se llama propósito educativo y usted antes tendría que ir dentro de un grupo ahora yo autorizo que viaje solo aunque no sea tan costoso pero usted tiene que cumplir con un programa y tiene que conservar la documentación que acredita ese viaje que incluye el programa que usted realizó los gastos en los que incluyó para no violar para que no aparezca entre esos gastos digamos que usted fue al cabaret Tropicana o no se dio una violación usted puede ir a un museo porque no se dio pero usted no puede ir a un bar o a un cabaret el consumo está muy limitado o sea un velo usted tiene que estar trabajando de manera común estas son algunas de las cosas que anunció anunció que se puede usar el dólar en nuestra marina en nuestra transacción como ha dicho el ministro que está por demostrarse dijeron que a partir de ayer ya eso era legal no creo que alguien que lo haya hecho pero sospechó que eso no está listo y que pudiera todavía no someterse porque perfectamente mañana dicen que no y te congelan una cuenta que tenga en el dólar cosas como así anunció también que se pueden otorgar becas a cubanos que viven en Cuba no solo de derechos humanos que eran como estaba antes autorizado o sea antes había autorización solo para becas en Estados Unidos y que eran derechos humanos ahora amplio un poco la teoría autorizó y esto es muy curioso que los ciudadanos que viven en Cuba que hoy estaban privados de cobrar algún salario en Estados Unidos que a un cubano que hiciera una profesión legal en Estados Unidos un actor un artista una actriz un deportista que ganara un premio porque recibiera un pago millonario o minúsculo por su actuación no podía recibir un centavo si vivía en Cuba hace dos días ha dicho que hubiera estado seguido lo puede hacer salvo que esa persona pague algún tipo de impuesto al gobierno cubano está promoviendo la evasión fiscal lo que he leído hace dos días no sé lo que está haciendo el ministro pero me suena a mí a que diga no pague impuesto al gobierno cubano no pague impuesto por lo cual creo que fue porque me tiene un precio al cabo pero en Cuba no se puede pagar impuestos aquí solo pueden venir los que no tienen ningún tipo así dice que tiene alguna relación fiscal con el gobierno cubano y dice lo cual es contradictorio que las empresas norteamericanas pueden contratar a esas personas igual que le tratan a los ciudadanos de cualquier lugar del mundo así mismo dice pero los ciudadanos del mundo no le dicen eso si está sometido a ley de un país tiene que someterse a su régimen fiscal naturalmente o sea los cubanos serían esa excepción según la ley norteamericana solo por pagarle por su trabajo no le están regalando nada hoy un artista cubano o a Estados Unidos hace un concierto y en un teatro y le pagan un pendiente para que no se muera de hambre pero las entradas y los regalos se lo lleva el empresario norteamericano se lo reparte con quien quiera menos por el lugar por el único motivo de vivir en Cuba así vive en Estados Unidos o en Panamá si puede recibir dinero otra de esas 11 medidas que se anunció es que las empresas norteamericanas pueden contratar en Cuba libremente a esas personas antes tenían tenían prohibición de hacerlo o sea porque dieron tercer país y por eso emigraban o deceptaban o abandonaban la dirección cubana deportista artista cubano porque estaba impedido de hacerlo legalmente con una autoridad norteamericana en Cuba no por la parte cubana recién que hemos dicho que favorecemos estamos en contra el editorial de Granma de hace nueve días donde dice claramente que nosotros estamos en contra de los tratamientos diferenciados en el tema migratorio como un programa que existe en Estados Unidos para el robo de médicos y uno aparentemente se viene modificando que es la contratación de terceros países de deportistas cubanos en el país otra de las medidas que anunció el gobierno de Estados Unidos es que las embarcaciones norteamericanas que viajen a Cuba con productos permitidos de exportar a Cuba que no son muchos pueden continuar el viaje a otros países con los productos que le quedan esto es muy curioso dice así la ley porque todavía está vigente una normativa que lo aplica la ley de los lichos de 1992 que un barco que toque puertos cubanos en seis meses no puede tocar puertos norteamericanos que fue el gobierno europeo revisaría esto cuidadosamente ahora resulta que los barcos norteamericanos que salen de puertos norteamericanos llegan a puertos cubanos descartan la mitad de un cargamento de arroz y la otra mitad la puede llegar a Jamaica pero un barco europeo que llegue a La Habana con esa misma cantidad de arroz que después quiera vender la florida no lo tiene permitido es más en seis meses no puede hacer o sea sigue siendo y no quiero estenderme mucho porque hemos avanzado ya en la noche sigue habiendo una política de medidas que sancionan a Cuba injustamente porque lo hemos cometido ningún pecado bueno pecado de ser independiente de hacer lo que para ganas eso sí lo hemos cometido pero seguiremos cuidosos eso sí es un pecado pero bueno no vamos a renunciar a eso eso sí está muy claro nosotros hemos llegado a utilizar el concepto de que como Estados Unidos tendremos una convivencia civilizada no hablamos de relaciones fraternales ni de hermandad convivencia civilizada quiere decir que vamos a mantener nuestras diferencias que no desaparecerán así dice claramente el editorial que es un documento útil para trabajar ustedes con mucho con mucho con mucho cariño hacia mi pueblo ustedes van a desempeñar y lo desempeñamos no van a desaparecer esa diferencia Cuba no renunciará a los principios por los cuales ha luchado y por los cuales hemos llegado aquí nos hemos entregado y lo vamos a hacer y así hemos negociado cada uno de las de las áreas en las que en las que nos hemos enfrentado por lo tanto y resumo no quiero tener mucho que pudiéramos hablar mucho más las medidas han sido tomadas como una dirección correcta son limitadas hay que ver el alcance que tienen todavía es muy temprano muchas de ellas prácticamente el sistema de de sanciones hacia Cuba de lo que se mantiene bien y una de las cosas que demuestra lo que está pasando estas cuatro momentos en los que la administración Obama ha aprobado la dirección a Cuba es lo que dice Cuba que el presidente de Estados Unidos que se llegan a la tarde todo el mundo a Cuba tiene facultades para avanzar más en la relación con Cuba y irte tomando al bloqueo de sus herramientas son las gracias el presidente de Estados Unidos ha dicho hay que eliminar el bloqueo hay que trabajar con el Congreso para eliminar el bloqueo yo creo que a ellos me parece que siempre imagínense que cosas están contradictorias el presidente dice quiero cambiar las leyes que tiene mi país hacia hoy está de alguna manera pidiendo apoyo para hacer eso o sea no puede eso y en toda esa diferencia que mantendremos y que tendremos con ellos en su concepción del mundo en su concepción de los países nosotros manejamos el concepto de respetar las opiniones manejamos el concepto que acabamos en La Habana de crear a Mar y la Lira como una zona de paz que los conflictos no se liman mediante violencia o sanciones extraterritoriales o sanciones económicas sino que se evalúe la diferencia que normalmente sugen entre Estados pero que no se impongan al sistema porque cada uno escoge su pueblo escoge su sistema como nosotros y de Estados Unidos y eso es el suyo basado en eso nosotros decimos que es necesario más que nunca en un momento además particularmente preocupante por la política norteamericana a partir de lo que todos estamos mirando que se mantenga vigente la demanda cubana y de más de 190 naciones de que es necesario eliminar el bloqueo y no fue y no fue casual que después que el presidente de Estados Unidos haya iniciado la relación de guardia y haya dicho que hay que eliminar el bloqueo más países que nunca en la zona unión volvieron a morar a Cuba y le dijeron a Estados Unidos elimine ese sistema más asociado el tiempo